Freestyle recate Siempre voy pa' delante a la gilada ni cabida Eso tan caliente tenemos alta movida Quieren comer un foto conmigo porque yo tengo la cabida Tengo la cabida Piensan que soy gil Pero me la reencontra en megabancos Me dicen papanata pero a tu coche la pongo en cuatro en la chita Al lado del calentón pa' dejen cuando arranco a rapearlas Caliento un montón me dicen en el barrio energizante Porque todo lo que quiero lo saco por delante Somos cinco en la chita con los turros y la coche Andamos escuchando a mitad A la guaracha Y ella se moja en su guaracha Y se moja en su guaracha Y se moja en su guaracha Que escucha a mi guaracha Se pone loca y me suela vez en la boca Me besa la boca y se le enoja la guamacha Dicho que hace rato vengo de racha Así que vengo de racha Y lo voy a bailar en el barrio de la leche Y más Pazo re fache Se re fache guache Hace rato vengo de racha Me mando la merosia Se re prende como antorcha Yo hace rato que por mi está yo ya Por mi está yo ya Porque ya no entramos ya Un par de guachas nos agarran de la mentira No recate la verdadera mafia Ibi's Productions 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 Ibi's Productions